¿Puedes activar el... Hola Ya lo he visto Patri, ¿hace cuánto tiempo has estado hablando conmigo? Ha sido la diferencia de 3 segundos entre que estaba contigo y se ha dormido Y se ha quedado con mi mantita Laura no está Laura se fue Y se ha quedado muy en pana Creo que la has quedado conmigo O te metes ahí detrás o te quedas conmigo Escuchad, Miki si quieres embújame esa paella y tomes chavos No, tú tranquilo, si hace mucho mejor Joder, joder Sala buena, voy a tener almohada conmigo